De que en Santiago hay preocupación medioambiental que los sectores de zona franca están preocupados en torno a lo que se genera en la zona franca y como lo genera y la preocupación de ellos también va en el sentido de como proteger aún más las actividades propias de la industria para que esta a su vez sirva de protectora de las actividades ambientales. Lo digo porque ayer hubo un interesante encuentro, firma de acuerdo, entre los empresarios de zona franca y también la corporación de zona franca y los organismos oficiales que tienen que ver por el manejo de la zona franca en la República Dominicana. Qué bueno que eso se realiza para que la actividad productiva sea cada vez de mayor seguridad y también que nos dé garantía a los ciudadanos de que la actividad industrial propende a un bienestar mejor para nosotros y que podemos tener la seguridad de que todo aquello que se realiza o se produce en términos de lo que es el desarrollo industrial no es malo para el ser humano sino que muy por el contrario es bueno y que es bueno si hay gente que está dispuesta a mostrar sensibilidad social por esa actividad. El Ministerio del Medio Ambiente que es la contraparte que firma el acuerdo por parte del Estado que se compromete a velar por ciertamente las funciones de Medio Ambiente, velar por el buen estado de los recursos naturales. Es importante destacar que Medio Ambiente, que nosotros somos críticos muchas veces de las actuaciones de Medio Ambiente pero en este caso tenemos que decir que los empresarios de zona franca de la región del país han dado muestra de que ciertamente quieren una mejor República Dominicana, un mejor ambiente para el Estado, para la Nación no solamente por el hecho de la firma sino porque en otras ocasiones nosotros somos testigos de que empresas de zona franca de esta ciudad que tienen no necesariamente en el parque Víctor Espaillamera hay empresas diseminadas en otros parques industriales de la región del Cibao, de esta propia ciudad de Santiago que realizan sus trabajos, sus funciones y que en unas y otras ocasiones han recibido ataques de algunas personas interesadas. Ciertamente esos ataques han estado acompañados de irresponsables de los medios de comunicación que han hablado por boca de ganso. ¿Qué boca de ganso? Bueno, sencillamente porque es gente que no ha ido al lugar de los hechos que se ha conformado con una denuncia muchas veces anónima estableciendo que tal o cual empresa contamina y eso quizás, y lo decimos nosotros que somos abanderados de la defensa del medio ambiente, abanderados de una mejor República Dominicana libre de contaminación, lo decimos nosotros con toda responsabilidad. Estas gentes con el ánimo de hacer daño, bueno pues, ha estado hablando y diciendo cosas. Probablemente el empresariado de Santiago, sobre todo el empresariado nuevo, porque hay una generación nueva de empresarios que ha estado de forma pujante desarrollando cosas, nosotros no vamos a apañar aquí a gente que en el pasado y todavía en el día de hoy tiene el río Yaque del Norte como una cloaca para desechar parte de sus residuos industriales. Así lo hacen, a nosotros no nos cabe la menor duda. Sin embargo, hay una cantidad de empresarios nuevos, que ya no son nuevos, empresarios que tienen más de 30 años produciendo aquí en la región, que han asumido con responsabilidad su papel dentro del medio ambiente y por eso nosotros podemos decir que esta gente está haciendo las cosas de forma distinta y esa forma distinta es una forma amigable con la naturaleza. Desde que han iniciado a trabajar, lo han hecho pegado a las normas ambientales para no tener que responder a presiones del medio ambiente, del ministerio en el día de hoy, la secretaría en el día de ayer, para no tener que responder a presiones institucionales para que se adecúen. Esta gente está trabajando como debe ser, ha ido adecuando sus empresas y entonces nosotros, que repito, hemos sido siempre abanderados de forma inquebrantable del medio ambiente, tenemos que reconocer que es un empresariado que está actuando con responsabilidad frente al medio ambiente. Por otro lado, la policía presentó en la tardecita de ayer en Santiago, dio la información de las heridas que sufrieron dos jóvenes del sector bellavista, específicamente en la parte de suelo duro bellavista o el hoyo duro, como le dicen, a esa zona próximo a un negocio muy conocido de venta de comida rápida ahí en bellavista, por la avenida Núñez de Cáceres. La policía informó que se trató de un tiroteo entre dos individuos vinculados al mundo de las drogas y los agentes policiales que comandaba el supervisor del sector de Bellavista. Como es próximo a mi residencia y se trató de un caso que incluso envuelve a un pariente, me puse a indagar el hecho. Y las indagatorias hasta ahora de las heridas de dos jóvenes es que hay una mentira de parte de la policía. La mentira es la siguiente y la establezco con la claridad necesaria. La policía dijo que hubo un intercambio de disparos. No hubo intercambio de disparos. Primera situación que debe ser aclarada por la propia policía. La segunda asunto es que los policías arrodillaron, pusieron en cuclilla y con la mano en la nuca a los dos muchachos que dicen son vendedores de drogas y le disparó a ambos en las piernas con las armas que le quitó la propia policía. Me sorprendió esa información, ese simple detalle. Hay testigos, hay varios testigos que vieron el hecho, como el capitán Valdera que dirige esa zona policial en Santiago, él mismo fue quien disparó a los muchachos, a los que presuntamente estaban dando seguimiento porque tenían un punto de droga en esa zona y que la policía había recibido denuncias de vecinos de que mantenían la venta del estupefaciente ahí en ese lugar. A mí me gustaría recibir la información completa de la policía. La policía dice que tiene las armas, ciertamente tiene las armas. Mandó una fotografía en el día de ayer con armas y con drogas. Mi pregunta no es dirigida a si tenían las drogas y tenían las armas o si se dedicaban a la actividad delictiva. Mi pregunta a mí, la pregunta es, he escuchado al jefe de la Policía Nacional en reiteradas ocasiones hablar del respeto al derecho ciudadano y como se habla de haberle disparado de rodillas, en cuclillas, puesto en el suelo, con la mano en la nuca, y dispararle y perforarle sus piernas. Esos dos muchachos están hoy en el Hospital Regional José María Cabral Ibaez. El hecho está confuso. Tengo dos informaciones o tres de la causa que pudieron haber originado ese suceso, pero esa parte lo voy a dejar para luego porque prefiero seguir indagando el hecho. Yo repito, estuve en el lugar, pregunté a varios vecinos cómo ocurrió el hecho y la versión de los vecinos es totalmente distinta a la de la Policía Nacional. Bueno, pero es muy fácil determinar si efectivamente fueron tiroteados en cuclillas, arrodillados, porque la penetración tendría que ser desde la parte posterior hacia la parte anterior de la pierna. O sea, si le dispararon arrodillados es muy fácil determinar que las balas penetraron desde atrás hacia adelante. Eso es fácil. Eso ni siquiera hay que ser un patólogo, un forense para determinar eso. Eso está muy claro. Pero además, como que es de mafioso eso, no es como de policía que usted dispare con la propia arma del otro. O sea, eso es como de mafia. Es más, hay un agente policial que aseguró que dichosos son porque la actuación policial que después que se comete un hecho de esa naturaleza es que usted termine eliminando. Bueno, pero que si alegan un intercambio de disparos, eso es risible. Entonces que tú digas, bueno, fue... Sus armas están disparadas, por ejemplo. Y fueron, no, y fueron las armas de ellos. Exacto. O sea, las únicas armas disparadas fueron las que presuntamente le ocuparon a estos dos individuos. Habría que determinar ahí, habría que determinar. Eso no está claro. Nosotros esperamos que hoy la Policía Nacional establezca todo en detalle, en detalle, porque no es posible, no es dable que bajo ninguna circunstancia usted intente ejecutar, disparar delante del testigo. ¿Qué ha pasado? No he hablado. ¿Cuál es la... cuál es... de qué está usted prevalido cuando... Es decir, no le importan los testigos que hay ahí y ejecutan un hecho de ese tipo, si es que ocurrió así. No he hablado, no he hablado de la certeza de la actividad delictiva, de las víctimas. No he hablado de eso ni he entrado en ese detalle, pero resulta que además de ese hecho, en Santiago ayer hubo otras tres actividades más de violación del derecho del ciudadano, a que le respeten, el ciudadano y la ciudadana tienen derecho, respeto. Usted no puede convertir una acción de lucha contra la delincuencia y la violencia en una acción represiva que lo lleve a usted a cometer exceso. Y yo creo que hasta ahí no podemos soportar. Bien por la policía, hoy en la madrugada finalmente volví a ver patrullas y varias patrullas, incluso en el casco en el centro de Santiago, hoy se alcanzaron a ver patrullas. Y repito, es una buena acción que se mantenga la lucha firme contra la actividad delictiva. Pero, como lo dijo el propio general Rommel López a su llegada a Santiago, respeto por el derecho del ciudadano, respeto a los debidos procesos de ley, un ciudadano cuando usted lo tiene apresado no tiene bajo ninguna circunstancia por qué hacer esa acción de finalizar su vida, casi finalizar su vida, o convertirse usted en Guzmán Fermín de terminarle las piernas a los muchachos. Zafa, triste recordación para este país. Bueno, parece que a Valdera le gusta eso. Zafa.